Karol Castro abre las puertas al amor de nuevo, pues bueno, hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que no, otros que se dé su tiempo, otros que no, que ya mejor así, que se quede solita con el César Arturillo, en fin, el punto es que, pues mi querida Karol Castro, nada más subió un TikTok, nada más, donde puso ahí un bonito texto y ya todos, Ah, ¿será que se va a dar otra oportunidad? Oh no, ¿qué está pasando? Mira Chimino, vamos a ponerles la bonita imagen, porque únicamente lo que dice este TikTok, obviamente la canción no se las puedo poner porque si no nos cobran, pero dice, cuiden el planeta, aún no llega el amor de mi vida a cantarme esta canción, y ahí la verdad es que no me acuerdo bien qué canción es, pero habla de que hay que tú que con amor y yo y nos conocemos y así, ¿no? Y pues nada más por este TikTok, mucha gente empezó a especular que si hay, que si, si ya se iba a dar una oportunidad, que era muy rápido, que se esperara, que hay, que ahora que tiene el bebé y demás, y yo digo dos cosas, pues rápido, pronto, si ya quiere, que se dé una segunda oportunidad, pero que ahora sí vea una red flag, antes de, porque ahora sí exactamente ya tiene a su hijo, que seguramente lo va a dejar como, va a decir como, ahorita te conozco a ti, ya después es punto y aparte mi hijo, que muchas veces no funciona, chau, o sea, es mejor si ustedes van a agarrar una pareja que sea ustedes y su pareja, pero tú muy aparte con tu hijo, porque luego hay muchas cosas que no funcionan, pero bueno, el punto es que si se da a Carol Castro la oportunidad o no, pues ella sabe, ella sabe si se va a esperar un tiempo, si no, yo la verdad es que ahorita ni la creo lista, ni la creo interesada mucho en, en como dar esta, esta pauta de salir con alguien, porque vi también ahí varios comentarios que le ponían, ay, es que otra vez ya anda muy juntita con el Stevex, y yo, ay, no, no sé, nada más porque está colaborando, aguanten, o sea, aguanten, nomás están colaborando y no hay nada más que ver ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es eso, que ustedes, ¿qué es lo que opinan al final? ¿Qué creen? Que sea bueno que Carol Castro te dé una oportunidad o no, si dejará pasar tiempo, si ahorita ya es momento, no lo sé, yo para mí, yo siento que Carol Castro ahorita no lo va a hacer, se va a dar su tiempo, va a estar con su hijo, va a disfrutar a su hijo, y ya tiempo al tiempo Dios dirá si se vuelve a abrir al amor, pero mientras tanto, pues bueno, hasta aquí la información, Chimino ya cortó.